Y esta vez, viene cantando, el cantau tu albani Ay guamita querida, ay guamita de mi amor Si me quieres dime si, si no quieres dime no Oye mi amor, si me quieres quiereme O si no, bye bye Si tu quieres dime no es caso lo que dice Si tu me amas dime no, guamalo mas conmigo Y vayas en los dos cordiales A la toda mi gente ecuatoriana Allá, en los Estados Unidos En España, Italia Para todos los carnavaleros El canta tu albani Como siempre con los mejores carnavales Corre volumen tres Tres Escúchalo, tanto tiempo yo de mi Es por eso yo te digo Que salemos de una vez Vámonos mas conmigo Si tu me quieres de mi amor Vámonos mas conmigo Vámonos mas conmigo Tres menos estudios Estilo record Cantando el garnabolito Oye maestro maní como soy de ese charanguito Vea El que sabe sabe pues El que sabe sabe pues Tres menos conmigo Tres menos conmigo Chau chau Gracias por ver el video